del poeta andaluz Rafael de León, que cultivaba, como lo hizo Federico García Lorca, el poema flamenco, el poema gitano. Trataré, como es cosa de interpretación, como actor, tratar de influirle un poquito en la música, el canto, el canto hondo de las palabras flamencas. Dice así. Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresco, de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos, y en mi sien una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la pierca la vez que me acuerdo, que soy un hombre casado, y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de ortigas y de chumberas, de cal, de arena y de viento, de madreselvas oscuras y de vidrios en acecho. Un muro para que nunca lo pueda acertar el pueblo que está rondando la llave que guarda nuestro secreto. Y yo sé bien que me quiere y tú sabes que te quiero y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo. Ay, pena, penita, pena de nuestro amor en silencio. Y ay, qué alegría, qué alegría quererte como te quiero. Cuando por la noche sola me quedo con tu recuerdo, derribaría la pared que separa nuestro sueño, rompería con mis manos de tu cancela los hierros, con tal de verme a tu vera tormento de mis tormentos, y te estaría besando hasta quitarte el aliento. Y luego que se me daba quedarme en tu brazo muerto. Ay, qué alegría, qué pena quererte como te quiero. Nuestro amor es agonía, luto, angustia, llanto, miedo, muerte, pena, sangre mía, luna, rosa, sol y viento. Es morirse a cada paso y seguir viviendo luego con una espada de punta siempre pendiente del pecho. Salgo de mi casa al campo solo con tu pensamiento por acariciar a solas la tela de aquel pañuelo que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo y que no te he dicho nunca, mi vida, que yo lo tengo. Y lo estrujo entre mis manos, lo mismo que a un limón nuevo y miro tus iniciales para que ni el campo sepa lo que yo te estoy queriendo. Ayer en la plaza nueva, vida, no vuelvas a hacerlo. Te vi besar a mi niño, a mi niño el más pequeño y cómo lo besaría, ay, virgen de los remedios, que fue la primera vez que a mí me diste un beso. Llegué corriendo a mi casa, al ciamenillo del suelo y sin que nadie me viera como un ladrón en acecho, en su cara de amapola mordió mi boca tu beso. Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero. Mira, mira, pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento, aunque tu nombre y el millo lo pisoteen por el suelo, aunque la tierra se abra y aun cuando lo sepa el pueblo y ponga nuestra bandera de amor a los cuatro vientos, sígueme queriendo así tormento de mis tormentos. Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero. ¡Bravo! ¡Gracias!